cariños mis el nombre es jt con vittar vamo a tipo, señores yo estoy en mi casa, como ustedes pueden ver yo he estado, eh viajando el mundo, ya saben lo que quieren decir exámenes médicos atrás de exámenes médicos, atrás de examen médicos, doctor, atrás de doctor atrás de doctor, tengo perso esperarme pronto, ya saben lo que quieren decir, coño y ustedes me explotaron en el Instagram, me dijeron hey, salio dos canciones, tiene que ser esta vaina ahora coño, yo dije, mierda, voy a tener que hacerlo ahora porque si me opero y no pronto voy a durar en reposo varias semanas y no puedo hacer nada yo dije vamos a hacer esta vaina y me dije hace coño ahora yo vine sin estar preparado yo traje una cámara chiquita por si pasaba esto pero me di cuenta que el alambre que yo necesito para pasar eso de esta cámara como están viendo a la laptop lo dejé ahora estoy grabando también en el celular puede ser que yo estoy mirando a esta cámara cuando me toca subirlo con esta pero no no pasa nada porque vamos a dar esta vaina de inmediato que yo he hablado demasiado ya como llegó este momento el año pasa volando pero este mes siempre se va lento el año siempre pasa volando como llegó este momento pero septiembre siempre pasa lento porque hacer esa vaina ahora yo no sé si estás refiriendo a algo específico yo sé que para mí septiembre siempre se pasa lento porque septiembre es considerado el mejor mes de inversión y como yo invierto todo lo que tengo no suele ser muy lindo cuando tuviera tu portfolio en septiembre aunque este septiembre ha sido una excepción y estoy positiva ok vamos escuchando el cielo está apureciendo el viento ya está sombrando eso instrumentos a tambora eso me recuerda a siete de palos en rd pero fuck si ya extraño escucharlo con las bocinas que suelen estar en mi habitación a secar la laptop pero yo escucha también a bien espera espera el mar se va empureciendo el mar se va empureciendo y la montaña rezando ok hoy hoy te empezó un nuevo hoy otra vez pa pasar ¿qué dices? espérate 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 ¿qué es un maestro? ¡qué es un maestro! yo necesito mi bocina yo estoy bien quedándome aquí donde yo estoy pero yo necesito mi bocina es el número uno número dos papá amigo ¿cómo tú tardas tanto tiempo sin sacar una canción? ¿eh? ¿coy? ¿así no se puede? ¿coy? ¿tienes que sacar música? y te digas luego ¿cuándo Flor tiene que preparar y sacar un tema? vamos a ver para atrás vamos a esa manera de nuevo ey montaña rezando ey te empezó un nuevo hoy otra vez va a pasar ok por viena tormenta viena temporal te empezó un nuevo hoy otra vez va a pasar por viena tormenta que nos va a salvar aaah suelta hablando de que septiembre pasa lento es por toda la tormenta todos los desastres naturales que suele pasar en ese mes ya entiendo o sea él dice ey está empezando a llover otra vez va a pasar por ahí viene tormenta viene temporal luego repite lo mismo está empezando a llover otra vez va a pasar por ahí viene tormenta ¿quién nos va a salvar? mmm 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 ok quiero decir escucha Dios ¿tú me entiendes? para el creyente tú sabes para el que no lo es y es real jajaja y se vende por cuaito estados unidos supuestamente ¿tú me entiendes? esa es la salvación rápido 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 ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes? yo ya no estaba ahí ok 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 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que amén ¿cómo tú no dices amén ahí Bad Bunny? ¿cómo tú no dices amén ahí Bad Bunny? espérate tal vez lo para y tal vez va a decir amén ahí coño espérate Dios cuida mi canto lo quiero todo lo quiero su manto no tienes que decir amén ahí y el padre no sé sé amén coño pero ok 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 que no pasa nada que yo cuido mi canto lo quiero todo lo quiero su manto hey obviamente la luz se va a ir se habrá Dios y nunca va a volver el puente que trataron en construir el río crecí ok todo lo que tengo entendido es una canción como para PR ¿verdad? porque estoy hablando de muchas de las cosas que solemos ver con PR eso de que se va la luz y la electricidad y todo pero en PR en PR hay apagones así yo entiendo lo de los apagones que han venido a través del huracán María y otros otros desastres naturales pero cuando yo pienso en apagón y que la luz se va a ir eso me hace recordar a mi juventud en República Dominicana donde era muy común y sucedía de manera frecuente eso de estamos en casa tranqui y de repente se iba la luz y nosotros durábamos muchísimas horas del día sin luz ¿me entiendes? era como una costumbre ya se iba la luz a las 2 de la tarde y volvía allá ya tú sabes las 11 de la noche 12 de la noche y en ese tiempo estábamos todos afuera con los panes y todo e incluso son cosas que uno criticaba en ese momento pero yo tengo buena memoria esa vaina pero cuando se iba la luz todo el mundo salía para afuera estábamos todos afuera nunca nosotros estábamos en casa nunca pero ya eso no son cosas que suceden así en República Dominicana si se puede ir a la luz imagino yo en ciertas partes del país las partes donde yo suelo quedar mi visitar en República Dominicana nunca hay apagones como cuando estoy en Piantini y cosas así nunca hay apagones ahí pero hasta en otros lugares que visito visto el mosto lo que sea si a veces hay pero suele durar muy poco suele ser como 10 minutos 15 lo que sea entonces para la gente que son de PR cuando Bad Bunny habla de esta forma él está hablando de apagones que ustedes suelen tener constante eso es algo que pasa en Puerto Rico que se puede ir la luz de repente así y durar mucho tiempo sin venir o él está hablando de los apagones que sucedieron por el huracán donde mucha gente se quedaron sin electricidad por muchísimo muchísimo tiempo ¿es más? ¿es más? ¿es más? No me envíen nada Que esos cabrones Le van a esconder Van por la calle Para fotos nada más Por mi todito Se pueden joder Fueron cinco mil Que dejaron morir Tirando al gobierno Bad Bunny Aquí, good Se nota que aquí No está muy Feliz con el trabajo Que ha hecho el gobierno De Puerto Rico Suele insinuar Que son corruptos Y que no están Para el beneficio Del pueblo Yo no soy de Puerto Rico Yo no vivo ahí Por lo tanto Yo no puedo opinar Con lo que él está diciendo O sea, si es cierto o no Eso tendría que decirlo Ustedes en los comentarios No soy de esos Que voy a opinar Sobre la situación De otros países Como de una forma Pensando que lo que yo digo Es la realidad Cuando yo no vivo ahí Mucha gente así Que tú lo ves Que comienzan a opinar De otro país Y quién debe ser Presidente en otro país Y nunca han pisado el país No han pisado ni un carajo Y ya Creen que tienen ¿No entiendes? El derecho de decir Quién debería ser presidente Por quién la gente Deberían de votar No En tu país Usted hace eso Si usted no es ese país A menos que tú estudies ese país Lo tuyo sea Like hey Tú te pones a ver noticias De ese país Full 24-7 Y vainas Y tú estás muy 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 al día Con todo lo que pasa Tal vez es una excepción Pero en general La gran mayoría de gente Que no está en ese país No están al día Con todo lo que pasa En ese país Pues yo no puedo opinar Díganme a la gente De Puerto Rico Qué tal con lo que Está insinuando Ahí Bad Bunny Y si quiere Podemos buscar la letra Para saber exactamente Qué fue lo que él dijo Con Eh Suelta hablando De la viejita Que iban ahí Es que el pueblo Debería ser You know Somos todos aquí Deberíamos de todos Ayudarnos Uno entre los otros Habla de que Dios Cuide mi canto Que fue lo que yo dije Al inicio Que Dios nos salvará Pero luego dice Con el gobierno No me envíen nada Que esos cabrones Lo van a esconder Eso habla de corrupción Eso habla de que Han habido veces En la cual Han ayudado A Puerto Rico Y lo más seguro El gobierno No cumplió Con su trabajo De hacerle eso Llegar al pueblo Ven para las calles Para fotos Nada más Hacen una llanta Ahí tú sabes Por mí Todos se pueden Joder Fueron cinco mil Que dejaron morir Y eso nunca Se nos va a olvidar Ay coño Ay coño Será él Yo voy ahí Un poquito Aquí huele Un poquito Entre lo que Él está diciendo Y yo Hay dos cosas Que me llegan a la mente Puede ser Que cuando pasó Huracán Fuerte ahí Que el gobierno De Puerto Rico No cumplió Con lo que Estaba supuesto Hacer ¿Verdad? Pero esto También me puede Puede Ir más allá ¿Ok? Y esto puede ser Una crítica Hacia aquellos Que están supuestos Ayudar Puerto Rico A que Estados Unidos Y si eso es así Entonces eso es Tirándole Al gobierno De Trump Que era el que Estaba En ese momento Que Bloqueó Muchas de las ayudas Que a Puerto Rico Se le iba a dar Había muchas situaciones En las cuales a Puerto Rico Le iban a dar ayuda Y Trump dijo No Trump decía Que esa gente De ahí Son muy corruptos Que no vale la pena Mandarle dinero Se quejaba Todas las veces De que Puerto Rico Ustedes no están Haciendo a nosotros De tener que Mandarle mucho Cuarto Y salir De un presupuesto Que no había Ustedes deberían De hacerle eso A ustedes Y muchas de esas cosas Yo se lo presenté En el video Cuando hablé De ese chamaco Que es real Que se vendió Por cuarto Y por eso Me sorprendió Mucho Que él haya hecho Eso Cuando el chamaco Que estaba al lado De él En Trump Ha intentado Todo lo posible Para no ayudar De la Puerto Rico Puede ser algo Ahí también De la palma En la que quieran Alcalde el país Un día Esto lo vamos a tumbar Yojala 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 Que no venga No Yojala 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 Que no venga No Ey Yojala 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 Que no venga No Ey Eso de la palma Eso de la palma Tiene como un mensaje Fuerte ahí detrás Eso es como un símbolo Que no venga No Pero Está empezando Yojala Otra vez No pasa Ok Ok No queda duda Esta canción Definitivamente Para Puerto Rico Una canción Que muestra Que Bad Bunny Siempre está trabajando En su gente En su pueblo Y su vaina Yo me daría Un trago Ey Porque a mí me gusta Escuchar vaina Así Eso es muy lindo Cuando tú tienes Tu pueblo No importa Si tú eres Super fucking Exitoso Y tú te fuiste Del país O lo que sea Siempre recordar Tus orígenes Y me doy un trago Ahora Como yo estoy tomando Muchos exámenes You know Médicos Y estoy tomando Como fucking 6, 7, 8 patillas Al día Hay una de ellas Que me dieron a mí Eso no se puede liar Con alcohol O te puede morir Por lo tanto Bebo un poco Coca-Cola ¿Quieres una de ellas Que te sale ¿Tienes lo que digo? Ok 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 No homo Escucha Yo tengo una vela aquí Yo tengo una vela aquí Yo tengo una vela aquí Aquí hay velas ¿Cómo se prende esta vela? ¿Puede se prende? Esto es La Casa Aromas De los aromas ¿Puede se prende esta vela? ¿Cómo se prende esta vela? Ahora sí A ver, fuego, imagino yo Yo no tengo fuego Fuego, fuego Fire, fire Sí, déjame yo no plodo hasta acá Así, vaina Tengo una vela, doble aquí Déjame ver Ok, ok, ok Estamos bien, estamos bien Seguimos, seguimos, seguimos Hay mucha gente, ¿tú me entiendes? Está lloviendo mucho ¿Tú me entiendes? Y esa gente, yo quiero decirle que Eventualmente va a salir el sol también You know what I say A veces, a veces esa tormenta lluvia loca A veces dura mucho tiempo ¿Tú me entiendes? Por eventualmente sale el maldito sol Manten la cabeza arriba, coño Estoy esperando a que salga el sol Ese sol va a salir, coño A que salga el sol Ese sol va a salir, coño ¿Tú me hicieron? Va a salir el sol Va a salir el maldito sol No te me acabes, no te me acabes, no te me acabes No te me acabes, no te me acabes ¿Qué es lo que es, coño? Ahora viene el señor... Bad Bunny Una velita Visualizer ¿Qué es lo que es, coño? Oye, Bad Bunny, tú no puedes, tú no puedes hacer esa vaina Es que esa es la última vez que tú duras tanto tiempo Si tú sacas un tema O si tú duras tanto tiempo Por lo menos dame un aviso a nosotros Hey, estoy viviendo la vida un poco, tú sabes Yo voy a hacer para dar un aviso Pero nosotros estamos esperando un tema Desde hace mucho tiempo Yo ni me acuerdo de la última vez que yo hice una reacción a Bad Bunny Ya con esa inferia Que maldita va, eres diablo Pero espera, está ante nosotros ahí No ante nosotros ahí, ¿no? Ahora me concluí El tema tabascano, como dije A mí me gusta cuando los artistas hacen una canción así Que viene del corazón Se trata de, you know, de algo que te apasiona mucho O que tú quieres mucho En este caso, Puerto Rico Dedicando una canción al país y todo Y de las cosas que estás pasando ahí Hablando de temas políticos You know Bad Bunny es de esa persona Que cuando le hablo de temas políticos Él suele hablar un poquito más Más subliminal, como diríamos Que eso significa que no es muy, muy directo Pero te deja saber claro A lo que él está diciendo Te habla como un poco en código Se vemos aquí atacando el gobierno de Puerto Rico Sin duda para mí aquí Se puede ver un ataque hacia el gobierno americano Y en ese caso un ataque a Donald Trump Que era el presidente en ese momento Se puede ver, you know Hablando sobre lo que suele pasar en Puerto Rico Que parece que yo no sabía eso Pero parece que septiembre suele ser una época Que es muy difícil para la gente de Puerto Rico Es como algo que se ha vuelto Como una tradición Una tradición mala Algo que suele suceder Como cada septiembre Es como, uff, vamos a pasar difícil Pues todo eso me gusta Pero antes de concluir Vamos a escuchar Cuando cambia ese ritmo así suave Esto es algo que yo Me encantaría volver a subir un video de esto Cuando lo escucho con mi bocina Y toda la baila Pues yo puedo vivir esa baila azul Dime si lo quieres pasar conmigo 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 Para no dormir solito Dormir abrazo Ok A mí nada me da miedo Es difícil Como me gusta acostumbrar Durmir abrazo todo el día Tiene que dormir solo de nuevo Y tu estas como en esa cámara Y tu estas como en la cama Hey, déjame yo no hablar de esa mano Como les dije Saludos del video Sin nada, comparte las redes Y nos vemos en el próximo